Bienvenidos a este acto cívico. Hoy recordamos la batalla de Santa Rosa. Ahora es bien que vamos a escuchar este hilo nacional. La batalla de Santa Rosa. La batalla de Santa Rosa. La batalla de Santa Rosa. Hola, ¿cómo están? Ven esta casona. Es la casona de Santa Rosa. Se ubica en la provincia de Guanacaste. En este lugar ocurrió un hecho histórico muy importante para nuestro país. En febrero del año 1856 llega la noticia que un grupo de filibusteros al mando de William Walker estaban en Nicaragua y querían invadir a nuestro país, atentando contra la soberanía. El presidente de ese entonces, Juan Rafael Morapora, organizó al pueblo costarricense y se dirigieron hacia la hacienda Santa Rosa para enfrentar a los mercenarios. Mi nombre es William Walker. Mi objetivo principal es apoderarme de los países centroamericanos. A celos, a celos, esclavos y va a ser muy fácil. Lograron ya que en Nicaragua están en problemas internos y Costa Rica no espera mi ataque. Compatriotas, nuestra querida paz está peligrosamente amenazada. Un grupo de filibusteros villanos quieren invadir a Costa Rica. Es hora de marchar y defender nuestro país, la libertad y la paz. Hombres laboriosos han de abandonar a sus familias para ir a enfundar las armas. Así expulsar a los malhechores que amenazan nuestra soberanía. Yo, Francisco Carranza, quiero que me permitan acompañarlos y formar parte de los valientes soldados que con gran valentía defienden nuestro territorio. Y bajo el inclemente sol viajaron nuestros compatriotas hacia Guanacaste. Este 20 de marzo conmemoramos los 166 años de la batalla de Santa Rosa. Una batalla que duró escasos 20 minutos, pero fue de gran importancia, ya que gracias a la lucha, la valentía y el compromiso de aquellos costarricenses, hoy todos podemos decir que somos libres. 20 de marzo, a la ciudad de Santa Rosa, los campesinos van, están sus pechos llenos de santo y patrio amor, y con orgullo llevando en alto el pabellón. 23 de marzo, los heros campesinos, heres que la patria en gestos sublimes colocaron un sitio de honor. Humildes campesinos que frente al enemigo provocaron su valor. La patria les hace memoria porque con hazaña se cubrió de gloria nuestro país. La patria de Santa Rosa, 20 de marzo, en el pueblo de Costa Rica, organizada por Juanito Mora, con pocas armas y un cañón, lucharon por nuestra nación. El general Cañas y doña Pancha se unieron a don Juanito, se enfrentaron a los peligrosteros con coraje y fuego. En la hacienda de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, los campesinos lograron ganar la batalla que nos dio la libertad. ¡Viva la Campana Nacional! Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.